Hasta la dirección regional de la CONAF en Concepción llegó Mara Rojas, abogada que representa a cinco personas que asegura compraron el terreno y después lo subdividieron teniendo en su poder las escrituras de cada paño por un total de alrededor de 100 hectáreas. La profesional no quiso referirse al tema pero confirmando los antecedentes con los que llegó a la CONAF quedan cuenta de los trámites que deberían permitir a sus clientes la toma de posesión del terreno supuestamente parte del Parque Nacional Nongen. Por su parte el director de CONAF, Rodrigo Jara, dijo que están analizando los antecedentes del caso pero que cualquier discusión de este tipo debe ser llevada ante los tribunales. Eso lo tiene que analizar el tribunal correspondiente, no somos nosotros quienes están dados a generar este tipo de procesos. Es tribunal quien finalmente tiene que dirimir si esto es efectivo o no, es algo que recién estamos tomando conocimiento. Aquí hay un ente importante que también falta que es el representante legal de la propiedad y en este caso es bienes nacionales y en este caso nosotros somos administradores prediales. Al mismo tiempo llegó también a la CONAF Roberto Francesconi de la Coordinadora Regional del Medio Ambiente para pedir al organismo tomar medidas frente a la amenaza que representan los documentos que dicen tener los particulares. Lo que acabamos de hacer en realidad fue una presentación pidiendo a la Corporación Nacional Forestal que tome conocimiento de esta posesión que están realizando 5 personas por parte casi de 100 hectáreas de lo que hoy día es Parque Nacional Nongen. Para que puedan de alguna manera informarse y poder defender este pedazo que hoy día corresponde a la Administración del Estado y que privados quieren tomar la posesión ya material. Toda vez que han avanzado a través de la escritura lograr inscribir esta gran importancia de terreno como privado. En la CONAF el director regional recibió a través de la ley del lobby a la abogada y al activista medioambiental de manera de conocer detalles del caso terminando el encuentro supuestamente con la advertencia de Rodrigo Jara a la abogada Rojas de que no pueden ingresar al Parque Nongen si no existe una revisión judicial previa del caso.